La directora de Corpo Cesar, Yolanda Martínez, visitó el municipio de Agustín Codazzi con el propósito de socializar el proyecto de reforestación en la cuenta alta del río Majariamo. Nosotros como entidad ambiental y Codazzi enmarcada en un sector tan importante de la serranía del Perijá, obviamente que hay muchísimo, porque nosotros somos veedores también, intervenimos toda esa parte ambiental y yo como primera autoridad ambiental del departamento tendré toda la disposición para poder iniciar todas las acciones que me lo permita la misma corporación, me lo permita la misma ley y que me lo permita también obviamente los recursos institucionales para poder traerle cosas positivas a Codazzi. 1.800 millones de pesos serán invertidos en este proyecto, en el cual los mayores beneficiados serán la comunidad codazense. Bueno, no es la primera piedra, es el primer árbol de un proyecto de reforestación bien estructurado, bien hecho, que lo había hecho Corpo Cesar hace años y nosotros digamos lo revivimos con la ayuda de la fundación Somos Codazzi, que son todos estos amigos, entre ellos Manolo González y toda esta gente que estaba pendiente del río. Bueno, se le entregó a Corpo Cesar, se actualizaron precios, se miró, se llevó al Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio del Medio Ambiente, digamos que dio la financiación para este proyecto, que básicamente es reforestar la cuenca alta más hacia la zona del Milagro, la Duda Mayús, es decir, hacia la izquierda del río, y en parte Guamal, que es la parte acá de San Jacinto. Eso es un proyecto ya más, digamos, más a largo plazo, pero se inicia con la reforestación de la cuenca alta como una de las acciones que se van a tomar para tratar de contener todo esto del cambio climático y de que el río se nos vaya a acabar, por lo menos vamos a tratar de que esto no ocurra. Entonces, hoy vinieron ellos a ya socializar el proyecto para darle inicio ya lo más pronto posible, son 1.800 millones de pesos, 117 familias que van a trabajar en el proyecto directamente y, por supuesto, todos los beneficiarios indirectos que somos nosotros, los que estamos dependiendo del agua del río Majiriaismo y, sobre todo, pues, están involucrados unas asociaciones, una fundación de muchachos, de amigos del río, la gente del Ponca, que son presidentes de junta, el consejo que ha estado activo también en este tema de Llorar al Río. Entonces, digamos que es un proyecto que nos une a todos.